Música Hermano quiero contarte Lo que me había pasado Desde que le conocí Todo en mí se ha transformado Hermano quiero contarte Lo que me había pasado Desde que le conocí Todo en mí se ha transformado Me ha dado paz, me ha dado gozo Me ha dado lo que yo necesito Me ha dado de su perfecto amor Tú me has dado todo señor Me ha dado paz, me ha dado gozo Me ha dado lo que yo necesito Me ha dado de su perfecto amor Tú me has dado todo señor Señor gracias te doy Por todo lo que tú me has dado Señor gracias te doy Por todo lo que tú me das Me ha dado paz, me ha dado gozo Me ha dado lo que yo necesito Me ha dado de su perfecto amor Tú me has dado todo señor Me ha dado paz, me ha dado gozo Me ha dado lo que yo necesito Me ha dado de su perfecto amor Tú me has dado como Señor Señor gracias te doy por todo lo que tú me has dado Señor gracias te doy por todo lo que tú me das Alza tus manos y con alegría alaba al Señor que te ha dado todo Hermano quiero contarte lo que en mi vida ha pasado Desde que me conocí todo en mí se ha transformado Hermano quiero contarte lo que en mi vida ha pasado Desde que me conocí todo en mí se ha transformado Me ha dado paz, me ha dado gozo Me ha dado lo que yo necesito, me ha dado de su perfecto amor Tú me has dado todo Señor, me ha dado paz, me ha dado gozo Me ha dado lo que yo necesito, me ha dado de su perfecto amor Tú me has dado todo Señor Señor gracias te doy por todo lo que tú me has dado Señor gracias te doy por todo lo que tú me das Me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado lo que yo necesito Me ha dado de su perfecto amor, tú me has dado todo señor Me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado lo que yo necesito Me ha dado de su perfecto amor, tú me has dado todo señor Señor, gracias te doy por todo lo que tú me has dado Señor, gracias te doy por todo lo que tú me das Música